Reina, pobre de ti, si sufres y estás al lado, si pierdes todo y se soledosa, por ser tan dulce, todos aprovechan y te pisotean, hombre de ti, si eres madre soltera, pobrecita, si chupas y te drogas, quieres volar y te amarran las alas, te toman de tata, te matan a besos y te engañan a celos. Echale tu un patrillo. ¡Gracias! Pobre de ti, si te pega tu macho, te engañan con otra y tu enamorada. Pobre de ti, si no te espera nadie, al hora de la salida, el 14 de febrero, te la pasas llorando. Alguien va a llegar a tu vida y te va a querer mucho. Y vas a ser muy feliz, ya no habrá malos retos. Todas estas cosas fías se van a acabar y llena de cariño siempre vas a estar. ¡Dale, compadre! ¡Gracias! 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 . Si cuando lloras, nadie te consuela. Tan abandonado, él se fue con otra. Si quieres morir, ya no te importa nada. O estás embarazada, desesperada y no tienes ni amigas Alguien va a llegar a tu vida y te va a querer mucho Vas a ser muy feliz, ya no habrá malos ratos Todas esas cosas feas se van a acabar Y en la de cariño siempre vas a estar Alguien va a llegar a tu vida y te va a querer mucho Vas a ser muy feliz, ya no habrá malos ratos Todas esas cosas feas se van a acabar Y en la de cariño siempre vas a estar Todas esas cosas feas se van a acabar El maestro echaba en el piano No ensayamos No sabía de tristeza No, no